Bueno, primero de nada, antes de entrar en este tutorial, que sepáis que necesitáis ir a 3 refugios Giga para obtener lo que es toda su vestimenta. Aquí os dejaré un mapa con círculos en rojo marcados de dónde está cada refugio. Tendréis que vencer a un par de secuaces y obtendréis la ropa. Una vez que tendréis el set completo, podréis entrar en la base Giga y podréis cumplir con estos requisitos que os vamos a presentar ahora. Así que, ¡vamos al Zelda! ¡Venga, puedes pasar! Bueno, mejor esta espada no, que me quita vida. Es uniforme. Había oído que podría unírsenos un nuevo camarada, así que imagino que serás tú. No me puedo creer que hayas visitado las tres divisiones en tan poco tiempo. Un gran trabajo, sin duda. Esta guarida es la pieza fundamental de la expansión del clan Giga. Bueno, ¿lo habéis vuelto a robar? Un novato, ¿eh? Por si no lo sabías, esta es la zona de entrenamiento. En ausencia de Zelda, es nuestra ocasión para asestar el golpe de gracia a quien ose interponerse en nuestro camino. Sin embargo, su fiel guardián, su fiel guardián, ese derco, Link, parece seguir con vida. Es una situación muy frustrante, pero por mucho que nos pese ese patán, es muy competente. Si no entrenamos a fondo y nos hacemos imbatibles, jamás lograremos detenerlo. Ya que estás aquí, deberías aprovechar para entrenar. Si das la talla, quizá puedas entrenarte el casco antitrueno, un tesoro sagrado que simula la electricidad. Es un objeto formidable y poderoso que solo pueden portar quienes hayan entrenado para tal fin. Si te preguntas en qué consiste exactamente el entrenamiento es muy sencillo. Debes enfrentarte a otros camaradas del clan Jiga durante el tiempo establecido. En función de cuántos derrotas recibirás un premio. Bueno, para empezar, ¿por qué no tratas de vencer a tres camaradas? En un minuto. Vale. XD ¡Venga, que salga! ¡Uy! Vale. ¿Giro? ¡Ahora! Ya podéis parar. No me van a dar el casco, ahora me van a dar otra cosa. Seguramente vaya por nivel, ¿sabes? Me sorprende que sigas de una pieza. Has derrotado a tres camaradas. El objetivo es... Que te había marcado. Bueno, supongo que no está mal para un novato. Tela del clan Jiga. Para la... Para Vela. Viendo cómo te has defendido, creo que es hora de que acabas con seis camaradas. Muy opetio. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? Cuando más entrenes, más te fortalecerás. Que no te dé miedo practicar varias veces. Dominar la técnica de la manipulación terrestre es lo que... Te convierte en un verdadero miembro del clan Jiga. O sea, lo de lanzar... ¡Wow! Podrás aprender, tío, lo que hacen los Jiga de... Lanzar el aire por el suelo. Que no me salió el nombre. O sea, lo de lanzar el aire por el suelo. ¡Has dejado! ¡Has dejado, dejado! ¡Has dejado, dejado! ¡Gracias! 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 Se acabó el tiempo, ¿qué? ¡Ah! No los pude matar, ¿no? ¿A los 6 o qué? ¿O fue sensación mía? ¡Ah! ¡Ah! Pues no. Manual de manipulación terrestre. Esta añada instrucciones que revelan el secreto de la manipulación terrestre. Solo los oficiales del clan Giga la dominan. Para usar la técnica ejecuta un ataque cargado sin blandir armas. ¡Ojo! Ahora hay que matar a 9 para conseguir el casco. Vamos allá. ¡Vale! ¡Vale! Mierda. Pensaba que tenía otra arma. ¡Mierda! ¡Vale! Buah. No sé ni yo cómo lo he hecho, pero lo he hecho. O sea... El truco es meterse en una esquina Y ponerte a dar vueltas No hay más Son muchos quienes se enfrentan a este entrenamiento Pero tú has hecho historia Eres el primero que logra acabar con nueve camaradas Ah, tienes tanto talento que quizá Estés a la altura del link Empieza a pensar que eres más capaz de lo que había supuesto Mereces recibir Un tesoro sagrado Gracias Espero que lo sucesivo sigas practicando Con diligencia Hazlo para aniquilar al link Y para llenar de orgullo al maestro Koch Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro, ya que estás Me dejas ahí tu like, tu comentario Y suscríbete wey, suscríbete ya Tienes que ser Nintendo League